Para paletas, cantales, internacionales, conejos, y a mover el esqueleto muchachos Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar Y a gozar, a gozar, a gozar Adiós, 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 adiós Me gusta, me gusta, me gusta, yo quiero traer, te gusta, te gusta, te gusta Eta gálaga, me gusta, me gusta, te 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 gusta Me gusta otra vez, y adiós Al mambo Sonidos de Mar забos DOLUNDITH Pamos 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 ¡Estaña! ¡Te gusta, me gusta el tanga! ¡Yo quiero tener el tanga! ¡Qué lindo te ves el tanga! ¡Póntelo otra vez! ¡Ja, ja! ¡Y yo soy esta la que es la fecha cuya! ¡Y este es un merengue conejado, mami! ¡Oye, Flora! ¡Este no me encantó! ¡Saludos! ¡Muélo, móllo, móllo, móllo! ¡Muélo, móllo, 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 móllo! ¡Esa vaina me pone… ¡Esa vaina me pone… ¡Caliente! ¡Se see, Vicky me pone! ¡Esa cosa me pone… ¡etah. Caliente, esa blanca me pone, esa vaina me pone, caliente, que vicky me pone, la cosa me pone, caliente, y cuando estoy caliente me vemos los ojos de agua, guerra, guerra, agua y fuego, monopolis, policía, policía y acabo, poca chica, chica. A la tanguita roja, a la tanguita roja, a la tanguita roja, a la tanguita roja. ¡Eso! Y mi amigo Tocho y todos los cuerdos por ahí ¡Ándale! ¡Yolamar TV! ¡Oye, sí! ¡Vueltecita, vueltecita, amigo del convite! ¡Vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Ajá! ¡Llegó la bailarina, señores! ¡Portada de showy! ¡Para Tocho! ¡Para los hitos de especiales! ¡Vamos Tocho! ¡Me robaste el show, papá! ¡Eso ya te lo llevo! ¡Va! ¡Eso ya te lo llevo! 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 Y por ahí me contaba Oya Anastasia Que ella trae la tanquita roja Yo le digo que sí No trae No trae nada Entonces negra Una puesta Y una puentecita Puentecita Y otra puentecita Y esa tanquita Es de lana De lana De la naturaleza Con el delicioso almuerzo Hoy provecho Y a disfrutar así y gozando Bienvenidos amigos organizadores También gracias por invitarnos Por hacernos parte de esta gran fiesta Gracias mis amigos Seguimos Interracionales Solejos Para la primera pareja La segunda pareja En el baile del caminan Para toda la naturaleza Que la quieran otorgar Puede con los brazos Como si vas a volar Voy a aterrizarlo Como no si no miras En el baile del caminan Una bola de palabras Me la quise no poner Voy mayotas Con el ritmo original Todas mis bolitas Las cantinas y rimas Chicas de mi barrio Vamos todos a bailar 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 Y este es mi ritmo original Bueno, ni conmigo ya sin parar Bueno, ni conmigo ya sin parar Mi ritmo sabroso, papá Bueno, ni conmigo ya sin parar Con los de los cimientos vamos a bailar Eso, saludo compadre Y de los cimientos hasta Jutieta